En medio del escándalo por un supuesto «maltrato» que habría sufrido Carol Sevilla por parte de Monserrat Oliver y Yolanda Andrade en su programa de televisión, trascendió otro fragmento de la misma entrevista donde por primera vez la actriz confesó que hace un tiempo estuvo a punto de terminar su noviazgo con Emilio Osorio debido al choque entre sus personalidades. La intérprete mexicana, que en 2016 alcanzó fama internacional con su protagónico Ensoil Luna, y Paulina Goto acudieron como invitadas especiales a Monser y Yolanda. Las conductoras del programa aprovecharon su visita para cuestionarlas sobre sus próximos proyectos y trataron de profundizar en temas personales. Lo que más llamó la atención del público fueron las declaraciones de Carol Sevilla sobre su tórrido romance con el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos debido a que ninguno suele compartir detalles sobre su vida privada con sus fans, pero frecuentemente sí publican fotografías y vídeos juntos en redes sociales. Monserrat Oliver tentó el terreno al preguntar «¿Por qué andas con Emilio?» y Yolanda Andrade agregó en tono de broma «¿Por qué quiere una telenovela con Juan Osorio?». Ante la situación la joven intérprete rompió en carcajadas y no tuvo más remedio que sumarse al juego «No, ya no», pero después abrió su corazón y confesó una característica de su compañero de profesión que llamó su atención fue su autenticidad. Yo creo que lo original que es y lo real, o sea, no es un niño que para mí diga «Ay, es el mismo como se comporta con la gente o con los medios» sino es «Tiene la luz y tiene algo muy real que nunca había encontrado en nadie», es de esas personas que si la riegas te dice «Te va a afrontar y no te va con rodeos» te claró. «¿Por qué has estado a punto de mandarlo a la fregada?» Cuestionó Monserrat. «Yo, ¿qué les contaste?» «¿Por qué sabe mucho?» respondió sorprendida Carol. «Creo que los dos tenemos un ego de por medio muy grande y no sabíamos diferenciarlo, entonces creo que ese fue uno de los puntos que antes de regresar fue lo que hablamos, fue eso», añadió. «Más adelante, la actriz recordó que al principio de su romance con el intérprete de Alejandro Fernández en El Último Rey, el hijo del pueblo le compuso una canción de amor que tiempo después lamentó haber escrito porque rompieron. Sin embargo, lograron recuperar su relación y ahora recuerda la pieza con mucho cariño». «Me acuerdo que escribí una canción cuando estaba súper enamorada, después Emilio me terminó y dije Ando, nunca más le vuelvo a escribir una canción de amor». «Una de las frases que pude fue intenté enamorarme y no funcionó, una cosa así Ando vuelvo a creer en el amor», comentó. «Paulina Goto acompañó el sentimiento, así se siente, yo tengo una amiga compositora, Ale Ceguer, que un día me dijo que está súper chido que cuando alguien te rompe el corazón y estás un poco ardido, o lo que sea, que puedes escribir una canción y monetizar ese truene». «La entrevista continuó sin más sobre el tema debido a que las presentadoras de televisión recordaron algunas el paso Carol Sevilla por Televisa, pues no sólo ha participado en La Rosa de Guadalupe, también formó parte del panel de jurado en Pequeños Gigantes».